La prensa extranjera para controlar la compañía india United Spirits y cómo los gestores de activos italianos se benefician del aumento de inversión. Para el Financial Times, el tema del día es la reforma bancaria de la Unión Europea, que supone la mayor revolución en los últimos 20 años. El objetivo de la reforma es hacer bancos más seguros y un mercado financiero más transparente. La apuesta pasa por poner fin a una era en la que los rescates bancarios han recaído sobre los contribuyentes. El periódico británico también destaca en portada que Pekín recorta el suministro de crédito y que la ciudad de Bruselas prohíbe el uso de Uber, una aplicación móvil que conecta conductores particulares de automóviles con personas desconocidas para compartir gastos de viaje. La ciudad impondrá multas de 10.000 euros a los conductores que hagan uso de ella. Terminamos el repaso de la prensa extranjera con Il Sole, que abre la edición de hoy con el miedo de los mercados ante la amenaza de guerra en Ucrania. Apunta al diario italiano las caídas de Finmecánica, que ayer retrocedió un 5%. Encontramos una columna dedicada a los avances de Europa hacia la Unión Bancaria y las reformas aprobadas ayer en Bruselas por el Parlamento Europeo. El diario también se hace eco de la condena a Silvio Berlusconi por evasión fiscal, que deberá prestar servicios sociales durante un año en un centro para ancianos.